Los que vinieron a bailar el sol de Amoltepec, arriba la mano, la raza y a los demás irales Haban emociones del conjunto tempestad Es un sol de Amoltepec y queremos los sombreros arriba, los sombreros arriba, arriba, arriba Y solo, 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 solo Y las mujeres bailando, bailando, ojos a la vuelta y vuelta Y así suena el conjunto tempestad ¡Oh qué bonito, bonito mi primo! ¡Míos que entrena Che! ¡Nubia, lluvia, che! ¡No! Todos grabando, todos grabando, vaya, sea bonito Es de San Francisco, Mesquitín y Carmona, San Luis Potosí Así suena el conjunto ¡Empezamos! ¡Oh! ¡Sombreros! ¡No lo bailes con la baila rosa! ¡Muése, muése, muése, muése! ¡Báil loco bonito y con sabor! ¡Sombreros! Sonido de Amoltepec Este álbum Este álbum ¡No lo baila a sonar! Oh no lo peor ¡Muése, muése, muése! Este álbum ¡Sol, sol, sol! ¡Ale, ese rico! ¡Sol! ¡O sea, la esa vibra, bonito! ¡Váinelo! ¡Busquera la pisana, regalache, regalache! ¡Busquera la pisana, regalache, regalache! ¡Parece bonito! ¡Y así suena! ¡El conjunto de testar! ¡Ok! ¡Busquera la pisana, regalache, regalache!